Romba La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas En mi cartera cuando, su foto desgastada En mi mayor fortuna y mi desdicha, la descarada Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba Esta vida es muy corta, te cobra y te paga Y es que el dinero le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Mujer tan cara, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas